Vámonos ahora, oigan, vámonos con Mariana Garza, que fíjense que hablamos con Marianita Garza, y pues resulta, ya ven que aquí anda la Paulina Rubio, que de hecho anduvo ahí en la Casa de los Mamosos en México, que ahí anduvo la Paulina Rubio, y pues ya le preguntamos, oye, ¿qué onda? Anda aquí Paulina, porque viene a Vaselina, va a andar haciendo presentaciones, se va a estar presentando, ¿qué onda? Pues nos contesta, ¿qué creen? Yo creo que sí es muy posible que Talina y Paulina se unan a esta apuesta. Vamos a ver qué dice. Veremos unos a otros, y yo creo que Diego tiene una carrera por delante muy importante, muy importante. Oye, Mariana, recientemente en nuestro país estuvo Paulina Rubio. ¿Ya se fue? No se ha ido. ¿No se ha ido? Ay, no se ha ido. ¿Sabes si ha habido comunicación para que, no sé, se puedan hacer algunas funciones, que se reúnen? Yo no voy a decir nada. ¿Algun reencuentro? Creo que no se ha ido. O sea, si hay comunicación. ¿Es algo con ella? ¿Es algo con ella? Yo no, pero ese es el plan. Madrina de lujo, ¿no? ¿O se sumaría a dar alguna función a ella? Ya veré. ¿Qué opinas, por ejemplo, de que el estadístico con tus canciones le ha costado para mucho tener reproducciones? No voy a hablar de la carrera de mis compañeros. La verdad es que, además, no tengo ningún dato. No soy experta, les deseo muchísimo éxito. Paulina sin duda ha sido de las cantantes y vendedoras y de esto que hablas de las estadísticas más altas de siempre y seguramente así seguirá. Oye, pero sería algo nostálgico, ¿no? Súper nostálgico ese reencuentro. Pues es lo que estamos haciendo. Todos los fines de semana la gente va con toda la familia, va gente que lleva a sus papás ya muy grandes y están los abuelitos, los papás, los hijos, los nietos. Es súper emocionante el público que congrega a Vaselina y todo el mundo de pie. Sí, absoluta nostalgia. ¿Y con Talía también hay comunicación? Ojalá, ojalá. Hay planes, hay planes. En eso estamos. También se extraña a Sasha como Sandy. ¿Se podría integrar en algún momento ella? Ese es el plan. La verdad no hay fechas concretas, pero todas están invitadas y espero que pronto se logre. La temporada, como está estipulado desde el principio, termina el primero de octubre. Ya hicieron una extensión para fin de año y ya hay fechas de gira el año que entra. Entonces yo espero que en esas ventanas... Pues de que sería algo icónico que Talía o Paulina estuvieran, aunque sea en una presentación de la obra, estaría súper bien. Paulina sí creo que se preste porque ahorita Paulina anda muy necesitada de lana porque no... No sé si de lana, pero de trabajo porque la verdad es que no. No, Paulina no ha pegado. Paulina tristemente no ha pegado y mira que yo la admiro mucho como artista, pero ya no ha pegado a Paulina Rubio. O sea, ya no... Ya los éxitos que saca ya no pegan, ya no creo que venda ya como antes Paulina Rubio, la verdad. Jorda creo que sí está aceptando todo lo que le estén proponiendo pues para generar. Porque sí se vio y pobre porque se la ha pasado mal con el tema de los papás de los hijos, con la muerte de su mami. Pero ya Paulina como carrera ahorita no es... no tiene el valor... no tiene... o sea, no es tan rentable Paulina Rubio. Talía yo veo más que sí, pero Talía lo veo difícil porque pues sabemos que Tommy no la deja hacer muchas cosas. Entonces, pues ojalá, digo, sobre todo para todos los fans de Timbiriche y de Vaselina, sería padrísimo que estuvieran en una presentación. O sea, a mí me encantaría sinceramente. Paulina, repito, sí creo que Paulina sí lo vaya a hacer porque ahorita Paulina agarra todo lo que le estén ofreciendo. Y Talía lo veo más difícil. Pero estaría padrísimo. La verdad que estaría padrísimo, pues estaría padrísimo. Vamos a leer algunos comentarios, porque sí hay mucha gente escribiendo por lo que pusimos de la biocería de Gloria. Y fíjate, dice por acá, Vicky Vega Gómez. Cantó muy bien Raquel Vigorra, no sean envidiosas, y la buena y la productora, quien canta horrible, es nivel con el Conde y la Niurca. Ahorita platicamos de eso. Terea Secas. No, es colombiana. Uh, pues a ver, pues ya pónganse de acuerdo de que yo sabía que era argentina Liliana Soledad. Ya le vamos a decir el mole a la pobre de todos los chiles, de todas las nacionalidades. Casandra Galvez. Deberías de invitar a Pablo Salúm de ley antisectas. Órale, qué fuerte. Ella es chilena. Ya, pobre Liliana. Vamos a decir ya que es mexicana mejor. Lore Lugo. Digo, Mitch, no tendrían por qué estar peleadas, fueron victimarias, pero más víctimas. Hay que solidarizarnos con ellas, con todas incluyendo a Gloria sin fanatizar. No, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, este, hermosa. No más que serían, pero al final del día, acuérdense que muchas hablaron mal de Gloria. Muchas hablaron mal de Gloria Trevia en un principio. O sea, muchas le echaron la culpa a Gloria. Por eso digo también, Gloria, pues qué padre tener el corazón así de lindo, de perdonar después de todo lo que te echaron. Francisco Alvarado. Sabemos y queda claro que el hombre ese es un enfermo que hizo porquerías y manipulaciones. No sé por qué hasta ahorita denuncian. Ahí se me fue. Y no hacen algo directo contra él. Ese tan punto también es interesante. ¿Por qué Gloria Trevi no denuncia a Sergio Andrade? No, o sea, ¿por qué las chicas no denuncian a Sergio Andrade? Eso también. Y va para todas. También está interesante. Eso tienen toda la razón, querido público. Oscar Inguau, en lugar de juntarse y hacer una serie, ¿por qué no lo denuncian? Principalmente Gloria, son tan culpables como Sergio por fama y dinero. En el punto de que debe haber una denuncia colectiva, estoy de acuerdo con ustedes, querido público. ¿Por qué no la hay? ¿Por qué no la están haciendo? Está fuerte. Numi Marzo, híjole, y lo más fuerte de Gloria es que nunca volvió a tener una niña. Pero mira, tiene a sus dos hijos, que son muy buenos muchachos y está muy contenta Gloria. No es chilena, es asiento de Argentina. Y se te habla, ya, mira, la multinacional, le vamos a decir a Liliana Regueiro, la monópolis. Dice por acá, Orieta Matamoros, Gloria Trevi merece ir presa de por vida. Ay, qué fuerte. Carla María González, la interracial le diremos así, ponte en Grindr, Miche, la interracial. Cállate que yo no ando en Grindr. Yo esas cosas, no. Yo le estoy fiel al güerito. Alejandra R. Para mí Gloria fue culpable al igual que todas, fueron víctimas y victimarias. Para mí ella debería estar en prisión. Órale. Bueno, pues ahí están los comentarios del público. Ya saben que aquí todo se lee y que obviamente todo se respeta. Bueno, chicos, oigan, pues esta siguiente nota se la vamos a... Gloria ya fue hoy, es Wendy. Oscar Tewi. Que ya ahora somos fans de Wendy, no de Gloria. Oigan, a ver, espérenme. Ay, es que está con usted ya. Buenos días, Miche. Confío más tarde, luego mi esposo, todo el día a las 7 de la mañana. Ahí sí, hermosa. Ya saben, ando con mi vendimia de bolsas y pues van a venir a recoger. Bueno.